En las últimas horas se conoció que tres policías que son investigados por casos de homicidio durante las protestas de septiembre del año pasado siguen activos y según denunciaron en el Consejo de Bogotá fueron condecorados. Catalina Vargas, ¿qué responde la policía? Ana Milena, la policía confirma que estos tres uniformados aún se encuentran en la institución, pero en unidades diferentes a donde ocurrieron los hechos el 9 de septiembre del año pasado. Sin embargo, niegan que estos tres uniformados hayan sido condecorados por el mismo, pues por el hecho de que están siendo sancionados e investigados. Respecto a las investigaciones, podemos decir que en la Fiscalía se les imputó cargos en enero de este año y en este momento la investigación se encuentra en etapa de juicio, mientras que en la Procuraduría cursan tres investigaciones disciplinarias. Imágenes como esta, o esta, que se vivieron en inmediaciones del CAI Berbenal, de la localidad de Suba y de otros sectores de la capital del país, causando terror a la comunidad, llamaron en su momento la atención de las autoridades, tanto así que se anunciaron investigaciones contra tres uniformados de la policía. Se logró establecer la presunta responsabilidad de estos tres miembros de la policía por el homicidio cometido en contra de cuatro ciudadanos, entre ellos un menor de edad y una mujer. Esos tres miembros de la policía son John Gutiérrez, Andrés Díaz y Jorge Andrés Lazo, quienes aún ejercen y han recibido condecoraciones en las últimas semanas, según denunciaron en el Consejo de Bogotá. Sin embargo, la policía nega estas condecoraciones y señala que continúan al interior de la institución, pero en otras funciones. Estos funcionarios son en este momento activos, ya no laboran en las mismas unidades en donde sucedieron los hechos, precisamente para llevar a cabo una investigación más efectiva, y adicionalmente no han sido condecorados personas sancionadas. A nivel penal, en enero de este año se les imputó cargos a estos tres patrulleros por el delito de homicidio y sus procesos se encuentran en etapa de juicio. El único patrullero de la policía que ha sido cobijado con medida de aseguramiento es Óscar Alexander Márquez, por supuestamente disparar a una persona en hechos ocurridos en Soacha, Cundinamarca, durante las protestas del 9 de septiembre del año pasado. A nivel disciplinario, la Procuraduría inició investigación disciplinaria a estos tres uniformados de la policía desde el año pasado, y tiene más de 30 indagaciones a otros uniformados por abuso de poder en todo el país. Para la Corporación Excelencia en la Justicia, se debe acelerar las actuaciones judiciales en las investigaciones relacionadas con las protestas. Que ellos no solamente son y deben ser objeto de repudio, sino también de rápidas acciones judiciales, en lo que compromete a algunos de los integrantes de la primera línea, y también a algunos de los marchantes que irrumpieron y desbordaron su derecho fundamental a la protesta pacífica para agredir a la fuerza policiva, como también destruir la infraestructura pública, merecen la mayor de las condenas y repudios, como también aquellos agentes de la fuerza pública que se hubieran desmedido en el uso de la fuerza. De acuerdo con cifras oficiales, el 9 de septiembre del año pasado, fallecieron 13 personas y más de 400 resultaron heridas. Hay que señalar que estos tres uniformados intentaron que su investigación pasara a justicia penal militar. Sin embargo, esta petición fue negada y la Fiscalía es quien en este momento adelanta las investigaciones en su contra. Desde el Norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.